Vamos a hablar de terrorismo, terrorismo informativo, ¿vale? De supuesto terrorismo informativo. Antes me habéis pasado un vídeo, que todos lo habéis visto, ¿vale? De Kake Minuesa, que habrían publicado, creo que en OK Diario, mira, lo tenemos aquí. En el que, básicamente, Kake Minuesa se estaba acercando para preguntarle algo a Izeta, ¿sabes? Algo sobre los presos de ETA o cualquier cosa de estas. Y entonces, cuando se estaba acercando hacia él, de repente, los guardaespaldas o que en cojones fuese más la erchancha, se han unido para llevárselo por ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Soy prensa? ¿Pero qué pasa? ¿Qué os pasa? Que soy prensa, por Dios. Que soy prensa, pero ¿qué pasa? No puedo preguntar. La prensa tiene su sitio para estar, no para venirse en medio y provocar la erchancha haciendo juicios de valor sobre lo que se supone que estaba haciendo Kake Minuesa antes de hacer prácticamente nada. Ya sabemos quién eres, le dice la policía. Y luego, por ahí, hay un momento. Vamos a volver a ver esta parte. Por favor, si me dejas. Reproductor de Twitter. La prensa está para manipular, para informar y no para manipular y cambiar las cosas. Esto es, por ejemplo, lo que ha dicho este señor policía. Este señor policía haciendo juicios de valor donde no tocan hacer juicios de valor. Tú como policía tienes que hacer tu puto trabajo, ¿sabes? Con respeto a los periodistas y demás. Y no discriminar a ver qué periodista te parece que manipula y te parece que no manipula. Y quitar al que tú crees que manipula y dejar a los que tú crees que no manipulan. Esas no son tus putas competencias ni deben ser tus putas competencias. Son las putas competencias que tendría la policía en una dictadura. Y como todavía creo, creo, creo que no estamos en una dictadura. Este señor, para mí, debería estar despedido y fulminado de su cargo inmediatamente. Así. Así. ¿Cuál es la respuesta que ha tenido algunos... Bueno, me habéis pasado un enlace de otro señor reaccionando a esto, ¿vale? Un señor, David Avillaneda. ¿Vale? Ponte la mascarilla, idiota. Es el que tiene... Vamos a ver un poco cuál es su perfil. Padre, granadino, consumerista y comprometido. A veces me como las palabras y cruzo letras. Y eres tonto también. Te ha faltado poner eso en la descripción. Y dice, lo que no hago es perder el tiempo con trolls ni basura fascista, ¿vale? Es de estos maravillosos y tolerantes antifascistas. Antifascistas entiendo que piensan que todos los que están a su derecha son, pues, fascistas intolerables que no deben de tener ningún tipo de espacio en esa democracia en la que habitan solo cuatro o cinco personas que piensan de la misma manera. Y David Avillaneda dice, los fanboys de OK Diario llorando porque al terrorista informativo, ¿vale? Le llama a Kake Minuesa. Esto es un lenguaje que he escuchado bastante últimamente, ¿vale? Lo de terrorismo informativo, de utilizar la prensa y tal. Normalmente, ahora mismo, se está utilizando para justificar que haya determinados tipos de periodistas incómodos, problemáticos para algunas personas que puedo entender que en ocasiones puedan llegar a ser desagradables. Es decir, yo puedo entender que Kake Minuesa o Javier Negre en determinados momentos a la hora de preguntar a la gente o a la hora de acercarse o a la hora de afrontar determinado tipo de información y tal pueden llegar a ser desagradables. Esto lo puedo llegar a entender. Incluso puedo llegar a compartirlo. Lo que no puedo llegar a entender y lo que no puedo llegar a compartir es que se discrimine a los periodistas en función de si te caigan peor o mejor, si te parezcan que manipulan más y menos, a partir de qué juicio. El juicio de valor subjetivo de que haga quien, David Avellaneda o el que haga aquel policía. Entonces este señor, David Avellaneda, un señor muy, muy demócrata y mucho demócrata, dice los fanboys de OK Diario llorando porque al terrorista informativo Kake Minuesa, la herchancha, lo ha puesto en su sitio. Espero que al mafioso de Inda lo empuren por los vídeos y fotos donde se identifica a los agentes de la autoridad. Pero claro, eso en España es imposible. No, David Avellaneda, lo que tenían que hacer es a esos señores que le han sacado en volandas, a ese policía que dice que la prensa está para informar, no para manipular, a esos que estaban diciendo que estaba yendo para allá para provocar cuando ni siquiera había empezado a preguntar absolutamente nada, a esos son a los que habría que inhabilitar de su trabajo, por ser unos machacas del político de turno, no por hacer el trabajo que se supone que tendrían que hacer como policías. Yo entiendo que los escoltas, ¿vale? Pues bueno, los escoltas pueden apartarte si ves que estás tocando los cojones, si ves que tal, lo puedo llegar a comprender. Pero que la policía te coja a partir de tal porque está señalado políticamente, pues me parece que está bastante feo. Entonces, el que no entiende el concepto de democracia muy bien o entiende el concepto de democracia al estilo bananero, eres tú, David Avellaneda. Y dice, podrá gustarte más o menos OK Diario y podrás estar más o menos de acuerdo con Kake Minuesa, pero el tío no ha hecho nada, se ha puesto al lado del resto de periodistas y a él, en concreto, lo han sacado a golpes y empujones. Tenía todo el derecho a estar ahí como el resto. La policía de Euskade ya le tiene tomada la medida y es mejor prevenir. Le han hecho un favor para que no saliese herido. Te das cuenta de la barbaridad totalitaria que acabas de decir, toda la razón, Elión le tiene tomada la medida, lo tienen identificado, mejor prevenir, censura previa, que no saliese herido, lo han sacado a golpes y empujones, uno de los exchanges admite haberle dado un rodillazo. Hay que prevenir a los fascistas, no hay que permitirles nada. Kake Minuesa es un fascista y no le debe acreditar ningún pase de periodista. No informa, es un intoxicador, un alborotador y sobre todo es un mentiroso. Genera odio como la emisora de las mil colinas en Ruanda. Para gente como tú, todo el mundo es fascista, menos los que piensan como tú, solo hace falta ver este pedazo de inventada que te has pegado sobre mí. Liberar a la política no paya, fascista y defensor de la dictadura de Franco y, por supuesto, votante de Vox. A mí lo que me preocupa es que en este país se está generando un caldo de cultivo donde se avalan este tipo de pensamientos. Donde se están intentando, desde determinadas coordenadas de la izquierda, no podemos decir que sea toda la izquierda, pero sí que determinadas coordenadas dentro de la izquierda, donde se está avalando que a determinadas personas, por tener un pensamiento político de derechas, por tener un pensamiento político que ellos consideran fascista, uno tiene derecho a sacarle a patadas de una rueda de prensa, uno tiene derecho a apedrearles en un mitin y ellos básicamente no tendrían derecho a expresar su opinión o a ejercer su profesión de periodista y si me apuras a no ejercer ninguna profesión. Porque ya escuchamos lo que dijo, por ejemplo, Cuelli Largo, de que lo que había que hacer era ejercer presión y acosar a los que él considerase como fascistas para que les echasen del trabajo y para de alguna forma complicarles la vida o acosarles y hacerles la vida imposible, básicamente. Y esto, últimamente, desde determinadas coordenadas de la izquierda, se está amparando, se está permitiendo, se está celebrando, se está aplaudiendo, que es exactamente lo que está diciendo este tío, David Avellaneda. Ni siquiera se está escondiendo, ni está diciendo, bueno, es que hizo tal, es que hizo aquello, es que se metió en medio, es que... No, 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 no. Está aplaudiendo y celebrando que a este tío, por ser este tío, la policía, un cuerpo de seguridad público, que pagamos entre todos, lo coja en volandas y se lo lleve 50 metros, ¿vale? Le tome la matrícula y encima le diga que no venga aquí a manipular, que lo que usted hace no es periodismo. Eso es lo que se está avalando ahora mismo con este tipo de mierdas. El otro día, ¿vale? Lo tengo aquí, lo tenía justo preparado. Leí un artículo de La Última Hora de un tal Raúl Solís, ¿vale? De un perfecto sectario de estos, uno de la secta podemita muy loco. O sea, yo creo que todos los escriben en La Última Hora, son claramente en la secta podemita. Raúl Solís es un machaca más, lo tenéis por Twitter día sí, día también, haciendo el machaca para esta gente. Y escribía este artículo que decía, los medios de comunicación son los nuevos ejércitos, con dos cojones. Y decía, Ana Rosa Quintana, Pablo Motos, Vicente Vallés o Susana Griso no son periodistas, son militares. Entonces, llevando lo que os estoy diciendo ya, bueno, a este señor Kake Minuesa le debe parecer, yo que sé, ¿sabes? Una especie de neonazi fullero que se dedica a hacer reportar. Algo, vamos, como una especie de parásito absoluto al que habría que aplastar. Entonces está refiriendo a Ana Rosa Quintana, Pablo Motos, Vicente Vallés o Susana Griso no son periodistas, son militares. O sea, fíjate que ni siquiera estas cuatro personas que ha mencionado, ni siquiera tienen una militancia política demasiado clara. Es decir, a Susana Griso le he visto poner en evidencia 20.000 veces a los de Vox. Vicente Vallés sí que le ha dado algunos trascas en el telediario de Antena 3. Es Pablo Motos, Pablo Motos, que el hormiguero es lo más aséptico políticamente que te puedes encontrar de esa hora, sobre todo si lo comparamos, por ejemplo, con el Intermedio o lo comparamos con Buenafuentes. Y por último, Ana Rosa Quintana. Ana Rosa Quintana, que también tendrá una opinión política y hablarán de política en su tal, pero extremista y radical. Ya os digo, para estas personas extremista y radical ya es directamente, ¿vale? Quien le tome la matrícula a Pablo Iglesias, quien básicamente sepa de qué iba este pavo, le diese muchísima caña, como debe ser, como debe ser, como debe ser cualquier periodista más o menos decente que haya visto toda la carrera política en que ha consistido de Pablo Iglesias. Y sobre todo los desmanes que estaba teniendo en los últimos meses y los excesos que se estaba pegando a la hora de justificar unas violencias, aplaudir otras, hacerse la víctima, hacerse el tal, llamar a Ana Rosa Quintana, fascista. Soy el de la transición, he visto que preguntaban por el programa, he usado Photoshop. Y HitFilm aún estoy a tiempo de ese VIP, jejeje. Aún estás a tiempo de ese VIP, RiderGL, y te lo voy a poner ahora mismo. ¡Ah! Venga, vamos para allá. Que te lo mereces. ¡Bum! Eh, pues eso, esas personas directamente, todo lo que no sea hacer propaganda de la izquierda y demás, esto es terrorismo informativo. Todo lo que no sea chuparle los huevos a Pablo Iglesias por debajo del culo, es periodismo informativo. Ser crítico con Pablo Iglesias, cuando Pablo Iglesias pone en el ojo del huracán a todos estos periodistas y demás, todo esto. O sea, menos Javier Ruiz, para Raúl Solís, menos Javier Ruiz, todo el resto deben de ser militares, fascistas y demás. Vamos a leer el artículo porque tiene huebres, eh, tiene huebres. Dice Pablo Iglesias ha dimitido. Sí ha ido, es un mártir Pablo Iglesias, eh. Por eso el título de este directo es Pablo Iglesias de mártir. Pablo Iglesias ha dimitido, sí ha ido, no ha podido más. Lo han echado. Ha preferido proteger a su familia que seguir jugándose la vida por defender sus ideas de justicia. No, se ha ido porque los madrileños le hemos mandado literalmente a tomar por el culo, ¿vale? Porque se ha presentado en Madrid y ha quedado quinta fuerza política. Tú me dejaste de votar. Exactamente es lo que ha pasado con Pablo Iglesias. Y se ha ido, y no solo eso, sino que ya tenía pensado el irse antes de que fuesen las elecciones porque ya tenía más o menos aventurado el cacho de castaña que se puede dar. Y se fue de su vicepresidencia, no por el acoso sistemático que estaba recibiendo, se fue de vicepresidencia porque Pablo Iglesias se aburría. Y eso lo dice gente cerca de sus círculos y demás, porque no era una persona que estuviese preparada para hacer un trabajo de despacho, de gestión. Para él eso es aburrido. Y me parece normal, y lo puedo llegar a respetar, pero no lo vendáis como si fuese un mártir, ¿vale? Víctima del bombardeo periodístico que ha recibido. Que me imagino que la presión que tendría, ¿eh? La presión que tendría Pablo Iglesias tampoco debe ser algo agradable, aunque sí que os digo que esa presión de la que se quejaría Pablo Iglesias y esos escraches y demás es lo que él avalaba, es lo que él defendía cuando era el enfant terrible de la política desde sus altavoces, en la tuerca y en Hispante V. Seguimos. Dice, Bueno, a ver, no nos la ha colado, ¿sabes? Es lo que querría decir. Básicamente, a estas personas son a las que le molesta, ¿vale? Que se mencione a Venezuela. Ya estáis otra vez con Venezuela. Que se hable de comunismo. Ya estáis otra vez con comunismo. Sin embargo, no tienen ningún problema de tachar a Santiago Pascal y a la formación de Vox como fascistas, falangistas, nacionalsocialistas, con muchos menos vínculos, que aún no hay. Es decir, podemos encontrar algún ejemplo de algún neonazi, de algún falangista, de algo así, que ahora mismo se encuentra en Vox y que milita en Vox y que de repente, pues de repente dice ¡Ay, estoy en Vox! Sí que se pueden elaborar esos vínculos y Antonio Maestre y estos tíos son muy hábiles a la hora de hacer esto. Pero, señores, es que a Pablo Iglesias le teníamos bailando en una fiesta, ¿vale? Con gente ondeando la bandera de la OCI y el martillo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con Pablo Hasel, ¿vale? O le tenemos en videotecas defendiendo a Venezuela y en debate diciendo que prefiere a Hugo Chávez antes que a Zapatero o que a Rajoy. ¿Que a Zapatero? Y que a Rajoy lo puedo entender, pero que a Zapatero, ojito, ¿eh? Ojito con Pablo Iglesias. O tenemos vídeos de Iñi Huerejón diciendo que en Europa cuánto necesitamos de esos cálidos vientos venezolanos. Entonces no me contéis historias, ¿vale? De que insistir, insistir, y más insistir con esto, es terrible, es periodismo basura. No, no es periodismo basura. Es avisarle a los españoles de que tengan cuidado, tengan cuidado, porque a lo mejor si votan a estos, acaban comiéndoles la tostada. Y acaban votando algo. ¡Ay, qué bonito, qué bien suena, qué bien parece! No, 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 no. Países bananeros, amigo, países bananeros. Ya, Sergio, la cosa es que con el discurso de fascistas cada vez se defienden más atropellos. Como el de cake. Eso es lo primero que se debe cambiar. Pues sí, es lo primero que... Bueno, es algo que se tiene que cambiar. Es algo más que se tiene que cambiar, ¿vale? Te le preguntaba el otro día a un amigo personal de Pablo Iglesias. Bueno, bueno, aquí ya viene la lamina de huevos, ¿sabes? Con la boca abierta, ¿sabes? Este sentimiento de se nos ha ido un líder. Le preguntaba el otro día a una amiga personal de Pablo Iglesias cómo es él en lo privado y qué relación tiene con sus hijos. ¿Te imaginas que le preguntas a una amiga personal de alguien y te dice que ese alguien es un hijo de la gran puta que es un cabrón y que trata fatal a sus hijos? No, ¿verdad? Porque son amigos personales y tal. ¿Qué coño le va a decir a un periodista? Raúl Solís. Me habló de un padre tierno, cariñoso y rabiosamente volcado en la educación de sus hijos que se tiraba a jugar con sus tres niños en el suelo de casa y que cuadraba a diario la agenda para dormir siempre en casa y darle... Esto es una puta mierda sentimental que no vale para absolutamente nada. Es decir, si yo mañana, Raúl Solís, te enseño imágenes de Santiago Abascal abrazando a sus hijos, jugando con ellos a la pelota, jugando con el perro y leyéndoles un cuento antes de irse a la cama, ¿de repente para ti Abascal va a empezar a ser una maravillosa y genial persona y desearás que sea el presidente de España? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Pues esto es exactamente lo mismo. No juntes churras con meninas. Estoy seguro de que Adolf Hitler trataba a sus perros maravillosamente y era un amor de persona con la gente más cercana que tenía igual que muchos otros monstruos a lo largo de la historia. Esto no significa absolutamente nada. ¡Ay, no! Es que... ¡Qué majo es! ¡Qué simpático! ¡Qué bien trata y tal! Bueno, vale. Eso luego no significa que no pueda ser un cabrón gobernando. ¡Hala! A lo que ella me respondió, él es así, no como lo pintas los medios. Es tierno, cariñoso, cuida a su gente, te llamas e intuye que estás mal y te habla siempre de una forma delicada para no erir. Es maravilloso. Pablo Inglés es un ser de luz, no ha hecho nunca nada de la conversación llevó a resonándome sin parar desde que Inglés abandonó la política el pasado martes. Estudié periodismo y tuve asignaturas, bla, bla, bla. Los profesores me explicaron que los grandes medios de comunicación tienen la capacidad de dirigir un país a base de titulares y de convertir en un trapo a quien se atreve a defender al pueblo de la voracidad del poder económico. Por cuestiones que no vienen al caso, conozco algo de la política argentina, el liderazgo, bla, bla. Sergio se dice churras con merinas no meninas de Velázquez XD. Yo lo digo como a mí me sale de las narices, Miguelora. Muchas gracias por los bits. En una de las vistas orales, la expresidenta argentina le dijo al juez algo más o menos así. Nos intentan acusar de que somos chorros, ladrones, porque lo que no pueden decir es que nos sientan en este banquillo por defender a los pobres frente al poder económico concentrado. Buah, Argentina es un país también para mirarse. Es un país al que hay que mirar también para tener de referencia en España. Que eso también, esto lo ha dicho mucho Hano y tiene razón. Seríamos ahora mismo exactamente igual que Argentina si no fuese por la Unión Europea. Y tiene razón. El todopoderoso, Grupo Clarín, vinculado a Prisa, impugnó los artículos, que la violencia fue tal, que la hija de los Kirchner y tal, no son periodistas, son militares. Hoy ha sido Pablo Iglesias, ayer fue Cristina Fernández de Kirchner, ante ayer Lula de Silva o Dilma Russell y mañana será Yolanda Díaz y dice que se tiene que cumplir el acuerdo de gobierno con el PSOE y derogar la reforma laboral en contra de la postura de Nadia Calviño, que no es más que no sé qué, no sé cuántos. Entonces aquí dice que toda la democracia estaría de muerte cuando como ocurre en España, dos grandes corporaciones, Mediaset, A3 Media, controlan casi la totalidad de lo que se lee, se oye o se ve por televisión. Ana Rosa Quintana, Pablo Motos, Vicente Valles o Susana Griso no son periodistas, son militares. Por aquí, Raúl Solís, por aquí. Porque casi toda la información que no se consume, ¿vale? en Mediaset y A3 Media, que creamos creadores de contenido independiente, muchas veces defendemos algunas cosas que no se defienden en Mediaset y en A3 Media y probablemente de forma más radical contra lo que a ti no te gustan. Así que no es una cuestión corporativa. Hay personas que no tenemos ningún tipo de interés o de alguna forma retribución por parte de grandes corporaciones y grandes poderes mediáticos que nos parece Pablo Iglesias y todo lo que defiende y todo lo que defendéis totalitarios como vosotros un absoluto peligro. Así que, cuidadín. Y aquí estamos viendo, en esto lo hemos visto claramente, al ver cómo trataban a... a Kake Minuesa y cómo se justificaba luego en nombre de la lucha contra el fascismo. ¿Vale? Así que menos lobos, menos gilipolleces. ¿Vale? Porque aquí nos estamos jugando la libertad de expresión y nos estamos jugando que una manga de totalitarios, ¿vale? con la excusa del fascismo conviertan la prensa y la gente que puede hablar y la gente que no puede hablar en su propio... en su propio recreo personal. Haciendo lo que le salga de las narices. Así que este cuento a otro. Raúl Solís. Raúl Solís. Gracias por ver el video.